Hay seres asquerosos, seres vomitivos y luego nos encontramos con ciertos seres en redes sociales los cuales son tan siniestros que son capaces de denigrar, señalar, menospreciar a Olga Moreno por el fallecimiento de su madre. Esto es una vergüenza. Os tengo que dar esta información porque está corriendo por redes sociales, tiene ya bastantes reproducciones y a mí me da mucho asco y siento usar este lenguaje, pero es que no me sale otro lenguaje y me saldría alguno peor, no os voy a engañar, después de ver lo que os voy a mostrar. Luego tenemos que hablar también porque este vídeo va a ser con dos noticias sobre una información que ha dado Kiko Hernández sobre Terelu Campos, aparte de decir que Carmen Borrego llamó hija de tal a Terelu Campos, que eso no lo vamos a comentar, vamos a comentar otra cosa para ver qué opináis al respecto. Pero primero vamos a empezar con lo de Olga Moreno y lo de Kiko Hernández y Terelu Campos no os lo podéis perder porque, oye, incluso Belén Esteban ha entrado a señalar a Terelu Campos. Vamos a verlo todos juntos, si os gusta ya sabéis que hay un botón de like, hay otro botón de suscripción, son totalmente gratuitos y a la comunidad muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar, como os digo, con lo de Olga Moreno. Mirad, primero quiero mostraros esto de aquí, ¿vale? Esta, como ya lo habréis visto, pues es la aparición de Olga Moreno en Supervivientes, ¿verdad? Vamos, con Sandra Barneda, brevemente os lo pongo, pero para que veáis la asquerosidad y las malas personas que hay en ciertas redes sociales, que se abanderan con, oh, oh, hay que proteger a las mujeres y luego hacen lo que vais a ver. Pero esto lo veis el otro día, ¿verdad? Olga, ¿cómo van los nervios? Pues no tengo nervios, la verdad. ¿Cómo van los nervios? No tengo nervios. Sandra Barneda, pues sorprendida. Esto lo habéis visto. Esto es tranquilo, Soto, creo yo. Yo creo que no tenéis nervios porque no tenéis ni idea. Vale, esto es un poco la promoción, Sandra Barneda diciendo que no tenéis ni idea. Pues hay un ser siniestro que es seguidor de Rocío Carrasco, y no estoy diciendo que sean todos los seguidores de Rocío Carrasco, estoy diciendo que son algún, un sector de los seguidores de Rocío Carrasco. Escuchad esto. ¿Quién diría que la madre de Olga fue enterrada antes de ayer, con tanta carcajada y risas? Esa no tiene dignidad ni coño. Os lo voy a volver a repetir. Ahora tenemos que ver lo de Kiko Hernández, que no os podéis perder, comer en este mediante, pero os lo repito. ¿Quién diría que la madre de Olga fue enterrada antes de ayer, con tanta carcajada y risa? Esa no tiene dignidad ni tiene coño. Y etiqueta a ni que fuéramos sálvame, apoyo a Rocío Carrasco, 17 de junio. Esto a mí me parece asqueroso. Es que no puedo emplear, se me ocurren palabras peores. Espero que no las pongáis en comentarios, vamos a mostrar más calidad que esta gentuza. Pero es que es brutal, ¿eh? Antes de ir con lo de Kiko, solo esto. Dice, yo ahí no veo nada que reprocharle. Cada uno lleva su dolor como quiere o puede. La gente normal, al tercer día, tienen que estar en su puesto de trabajo. No llorar a todas horas no quiere decir no querer. Un comentario de una persona que, bueno, aquí se llama Ana Rodríguez, que es bastante coherente, ¿no? Pues dice este ser siniestro. Trabajar no es sinónimo de exhibirse delante de las cámaras en un reality. Especialmente si juró que no volvería a la tele. La ha vendido Etienne como hacía el pixelado. Ella es cornuda consentida y cómplice. Por eso no tiene coño. Qué vergüenza de seres que hay por el mundo que me da hasta asco tener que compartir oxígeno, de verdad. Ya no es que sea Olga Moreno. Es una persona que ha perdido a su madre. Y tú vienes a decir que no tiene dignidad ni coño ni nada porque está trabajando y porque ha sonreído. Qué poca vergüenza. Mientras opináis, con buenas palabras no vamos a caer en lo que ellos hacen. Mientras opináis sobre esto, tenemos que pasar a la segunda noticia. Esto es brutal, ¿eh? Aquí están señalando el clasismo de Terelu Campos. Creo que escuchéis lo que tiene que decir el señor del páncreas y después Belén Esteban, ¿vale? Pero escuchad la escena que relata sobre Terelu Campos. Y entonces aparece la bruja. Y Alejandrita empieza... Mamá, 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 la bruja. He visto a la bruja, ¿la he visto a la bruja? Y entonces Terelu le dice, está usted despedida. Despídete. Hasta luego, Mari Carmen. Esta historia que la hemos hecho así divertida, graciosa, ha ocurrido de verdad. Tenía una señora contratada para que con el mando de distancia le quitara los malos a Alejandrita Rubio. Dos cosas. Ahora vais a ver lo que dice Belén Esteban porque hay una campanita de por medio. Dos cosas. Primera, imagínate ser amigo de Kiko Hernández que un día te enfades y que empieza a soltar todos tus trapos sucios o intimidades que has vivido con él. El señor del páncreas en acción. Y segundo, si esta historia es real, me parece tremendo tener contratada a una persona para que adelante o atrase una película para tu hija. Pero bueno, si esa persona cobra según la ley y su trabajo es dar para adelante y para detrás a un mando de distancia, pues bueno, mientras cobre y se la trate dignamente, ok. Pero por lo visto no se la trataba de forma digna. Pero es que ojo con lo que dice ahora. ¿Y el doctor de Alejandra jamás ha visto una bruja? No. Bueno. Hasta que vio a Salva. Hasta que... Cuando vio a Salva me ya empezó a ver que el rito no era todo como blanca. Y ya ha habido la risa escaleta o por detrás. Era todo de luz y de color. Y luego tenía una campanita... ¿Quién? Terelu. Sí. Una campanita en un piso para llamar a la asistenta. Al servicio. A la otra señora que le servía la mesa, que le ponía el sofá. Pero ¿cuántas asistentas tenía? Pues ella tenía una de la bruja. Una filipina para quitarle la bruja y para entretener a la niña. Y luego otra que era para ponerle la mesa y tal. Y entonces, delante de los invitados quedaba muy bien porque decía... Tinin, tilin, tilin, tilin. La filipina era como la captura. Dígame señora. Y por favor, los segundos platos. La copa de balón. Y entonces con la campanita lo pedía todo. En un piso llamas a la persona. Oiga, por favor, ¿puede traer el plato? No, si tenía ya problemas a lo mejor en ese momento de garganta. Eso me parece, perdona, una falta de educación. Escúchame, pero tú, por ejemplo, las niñas... Mira, mira. ¿La de la campana? ¿El qué? ¿La campana? Es clasista. A mí, con todo el respeto, también me parece bastante feo. Hombre, si vives en, yo qué sé, en el palacio de Buckingham, no entiendo. A ver, que sí, que yo entiendo que en la campanita hay muchos sitios donde se ha empleado. Pero es que en el año actual en el que estamos me parece un poco ridiculizar el servicio, ¿no? No sé qué estaréis opinando vosotros. Yo lo veo un poco anacrónico, ¿no? En plan, una campanita como en el año 1900. ¿Qué te crees? ¿A la histócrata de Edimburgo del año 1820? Es que no entiendo. ¿Vale, para vosotros? Eso es clasista. ¿Para vosotros? Eso es clasista. ¿Y cuántas veces se ha llenado la boca aprovechando ahora? Yo me internas en mi casa y te juro que en mi vida las he puesto ni uniformes, ni las he puesto una campanita. Es, por favor, está fejón. Pues bueno, eso cada uno va con loco. Y se ha llenado... Pero no tengo a una señora que le quite la bruja, por el amor de Dios. Pero solo una cosa. Y ya lo último. Que esto he tenido ganas de decírselo mil veces. ¿Sabes por qué a ti Terelu no te traga? ¿A mí? A la madre mía. Pues a mí me quiere un montón. A ti no. Cuidado que Kiko Hernández, señor Páncreas, va a intentar meter mierda entre Terelu Campos y Belén Esteban. Ya sabéis que Belén Esteban y Terelu Campos han tenido sus diferencias por las declaraciones de Belén Televisión Española en la 2. Luego se han arreglado en lo de Joaquín Campos, creo que fue, ¿verdad? Ya sabéis que se arreglaron tal. Pues ahora el señor Páncreas va a desvelarnos por qué Terelu no traga Belén. No te traga, ¿sabes por qué? Porque ella se llenó la boca de decir que Alejandrita iba a ser abogada. Que a Alejandrita no le gustaba esta mierda de la televisión. Que a Alejandrita, ha dicho por ella, que a Alejandrita iba a ser universitaria, que a Alejandrita le iba a dar 100.000 vueltas a la tuya. No iba a ser como esa pantoja. Y sin embargo se ha quedado Alejandrita siendo otro monigote de la televisión, ¿eh? Y tú, lo que has dicho se ha cumplido. Está estudiando, ¿eh? Tu hija está estudiando, está llegando a lo más alto y no ha querido... Pero yo te digo una cosa, yo tengo que decir... Y eso es lo que le ha reventado. Yo lo que siento... Eh, momento, 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 momento. Trabajar en televisión, primero, los padres, cuando tengas hijas mayores, hay veces que las niñas se te revuelven. Porque me pegan, porque me pegan. Y después, trabajar en televisión, si me permites, más que nada, por ti, no es ninguna deshonra. Otra vez, ¿qué es lo que piensa ella? No, María Patiño, es que no tiene calidad como presentadora, ni como periodista, ni para entender absolutamente nada. Mira que a mí el señor del páncreas no me cae bien. Pero yo creo que se ha explicado perfectamente este señor. Ha dicho que es lo que Teré Lucampos estaba diciendo. No ha dicho, yo, Kiko Hernández, pienso que trabajar en la tele es una deshonra. No, ha dicho eso María Patiño. Ha dicho que Teré Lucampos se le hinchaba la boca diciendo que su hija jamás trabajaría en televisión. Y al final, pues, ha sido un monigote más, palabras de Kiko Hernández. Esta señora tiene, oye, la comprensión de esta gente, no entiendo. Ah, vale. ¿Por qué le quieres dar la vuelta a la historia? Igual que lo de Meli Camacho, que son cosas tuyas, conclusiones. Yo te estoy hablando de Teré Lu, la rabia que tiene Teré Lu, porque Teré Lu lo ha dicho de su boca. Mi hija no va a pisar un plato. Porque cuando las madres que subimos para arriba se nos caen. Me parece muy bien, pero yo no voy a salir diciendo que mis hijas no van a salir en la tele, porque como no sé lo que van a hacer mis hijas, pero si... Es que es así lo que dice el señor Páncreas. Es decir, tú vienes, tú eres hija, estás en televisión por ser hija de. Te estás dedicando a lo que te dedicas por ser hija de. Pues, oye, no escupas. Tú no sabes si tu hija se va a tener que dedicar a lo que se dedica ahora por ser hija de. Y nieta de. ¿Qué es lo que está pasando? Clasismo. Lo que hablamos siempre de las campos. ¿Qué opináis? Os leo. Os mando un beso enorme. Un saludito.